Regálenos su nombre, Carlos. Mueni Bagamá, presidente de la Organización de Lecto y Escritura Norte. Mueni, en este momento se desarrolla una actividad en la comunidad cultural, ¿de qué se trata? Este se debería estar desarrollando regularmente, pero esta ha sido así, no como acostumbrado, por toda la situación que todos sabemos, pero los miembros más activos de cada, delegaciones de cada comunidad y junta directiva estamos evaluando los trabajos de lo que se ha hecho y lo que estamos pensando proyectarnos sobre la enseñanza de lecto y escritura del idioma. En ese sentido, ¿cuántas personas han asistido acá y el logro que ha tenido esta reunión la congregación? Entre delegaciones y la comunidad vemos alrededor de 60, pero son delegaciones pequeñas para tomar decisiones, lo que hemos decidido, que bueno, quizá en el próximo año podemos hacer la elección de una nueva junta directiva. También estamos proyectándonos de varios trabajos que tenemos que hacer porque estamos evaluando de cómo seguir enseñando a nuestros jóvenes en las comunidades, ya que hemos evaluado en nuestra gira en cada comunidad, nuestra joventud nove, todo a nivel de las, más en las dos regiones, Nidrini y Codriri, estamos perdiendo el hablar nove. Ya casi no se habla nove y algunas personas que se proyectan a hablar nove lo están haciendo mal porque no están hablando bien correctamente el idioma. Entonces nuestro propósito es enseñar, orientar, crear conciencia en la juventud, tanto mujeres y hombres, que nuestra raíz, nuestros valores, es nuestro idioma, nuestra entidad. Entonces de esa manera enseñándoles a leer y escribir en óveres con su propia escritura nove, con sus propios abecedarios y vocales que ya lo tenemos, gracias a Dios. Y nuestro compromiso es implementarlo en toda la comunidad dentro de la comarca, si así sea posible. La aceptación de la población nove a la propuesta que hace la organización. La población cuando uno llega y le plantea esto, ellos son conscientes que en realidad si usted va donde está en la vía de acceso en la comarca, a todos los lados, la juventud ya casi no habla el nombre. Y no hay nadie que haga un alto y llame a la conciencia. Entonces nosotros lo estamos haciendo en ese sentido, es muy aceptable para la población. El pueblo en sí está consciente de los trabajos que estamos haciendo. Las autoridades, ¿qué tan convencido está del trabajo que están haciendo? Lamentamos decir la verdad, pero las autoridades, tanto tradicionales y políticos, no están por esto. No están por esto, ellos están viendo a ver qué proyecto, qué trabajo hacer para poder reelegirse en Centro. Bueno, en eso andan todos y en realidad hacer un alto y hacer un trabajo voluntariamente, como nosotros lo hemos estado haciendo. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Educación? Especialmente la dirección de la comarca nove. La dirección comarcal de educación, tuve la oportunidad de visitarlo en febrero del 2020 para hablarle del tema. Y lo que le estábamos solicitando por sugerencia de las comunidades interesadas, que ya que hay bastantes salones de escuelas dentro de la comarca y cuando van a construir esta escuela, dicen, es escuela de ustedes, para ustedes. Pensando en eso, la comunidad nos sugerió de que fuéramos ido a pedir, aunque sea un salón de escuela, para que se diera clase los fines de semana o en época de vacación, ya que como organización no tenemos finanzas ni nada y es difícil para la comunidad en un momento u otro levantar una estructura para enseñar. Entonces, si está la escuela ahí y está de vacación o en un fin de semana, entonces era mejor que se nos rehabilitara un salón para enseñar electo y escritura donde hubiera comunidad que quiera aprender. Ahora, eso no lo estamos obligando a nadie. Si la gente le interesa, le vamos a enseñar. Entonces, ellos nos sugerieron eso. Por eso fui a hablar con el director actual de Meduca Comarcal, Braulio Palacio. Y bueno, lamentablemente, Braulio nos dijo a nosotros y me dijo a mí que nosotros no estamos legales y que esa escuela que está en la comarca no es para nosotros y no nos podía ayudar. Y mejor dicho, nos cerró la puerta diciéndonos a nosotros que él funciona según la ley 88 y él no puede apoyar a nada que no esté registrado dentro de la ley 88. Así fue la atención de la Dirección Comarcal de Educación. Para nosotros, lamentable, pero estamos viendo, estamos consultando con las comunidades cómo podemos seguir trabajando. ¿En qué regiones de la comarca de Lecto y Escritura tiene presencia? Lecto y Escritura sucede aquí en Kiad, en la región Codriri. Tenemos también presencia con varias escuelas en varios corregimientos en la región Nidrine. Y también en la región Nidrine y Escritura tenemos presencia de la organización. No solo presencia en las comunidades, sino que tenemos estructura de escuela propia allá donde nosotros enseñamos. ¿Podrías mencionar la estructura que tiene la región Nidrine? ¿En qué comunidad es también la región Nidrine? En la región yo escribo, estamos ubicados en Tobori. Eso es corregimiento. Se me escapa ahorita. Tobori. Eso es la región yo escribo. También Muayndi. También Piedra Roja. Soroni. También tenemos gente de lectoescritura. En la región Nidrine tenemos el corregimiento Boja de Balsa. Tenemos allá la escuela en Geberi. Tenemos en el corregimiento de Niva. Otra comunidad ahí tenemos escuela. También en el corregimiento Cerro Banjo. También tenemos escuela ahí. Así en varias comunidades. ¿Podría enviarle un mensaje al pueblo Nove? Especialmente a la juventud en el idioma Nove. Bueno, mi mensaje para la población Nove, varones y mujeres, aquello estudiado y no estudiado, mi mensaje es que no se debe avergonzar. Porque cuando nos avergonzamos de nuestro idioma o nuestro vestir o nuestro principio Nove, nosotros mismos no estamos borreciendo. Entonces no podemos decir que un gobierno o tal tiene la culpa cuando nosotros somos culpables de nosotros despreciar nuestra entidad. Y por lo tanto, mi mensaje es que tomen conciencia y empiecen a aprender lecto y escritura Nove. Porque lo hemos probado ya en las comunidades. La única forma de volver y tener estos recates es estudiando con lecto y escritura. Porque no solamente enseñamos, leer y escribir, sino orientamos y llevamos los que la conciencia a los jóvenes de nuestra identidad de donde venimos. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Nove, Nove? ¿Y te va a vivir? ¿Qué es el pueblo? ¿Verdad, tu pueblo? ¿Qué es este pueblo? ¿Y te va a vivir? ¿Qué es el pueblo? ¿Y tú, fuerza? ¿Qué es el pueblo? Pruyo es el pueblo. ¿Esto es maravilloso? muchas gracias